G.N.C. presenta Palabra de Mujer 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 Yo estoy compitiendo el día sábado de 9 en adelante en el domo de la zona 13. La entrada es libre. Bueno, para que usted lo sepa, para que lo apunte, para que lleve a sus chicos y que aprendan de los buenos valores que tenemos en Guatemala como María Micheo, que ella es una buena representante de nosotros las mujeres en el karate do. María, me gustaría, ya que estamos viendo esas imágenes, justamente que nos cuentes un poquito de las exigencias que tu cuerpo necesita, porque a ver, tú puedes desempeñarte muy bien, pero esto es de constancia y son entrenamientos muy fuertes y hay un desgaste a nivel corporal o no. Claro que sí, nosotros pues llevamos un ritmo bastante acelerado. Quiera que no, el cuerpo se desgasta un poquito y a veces no es suficiente con la comida, entonces sí necesitamos un poquito de una alimentación extra y pues por eso yo estoy con el equipo de GNC, quien es quien me está apoyando y pues lo que yo consumo generalmente es un multivitamínico que me ayuda a mi recuperación, proteína, tengo que mantener un poquito la masa muscular y por supuesto para evitar lesiones o incluso cuando estoy un poquito lesionada yo uso lo que es el Rock Tape. Ok, ¿este para qué sirve entonces? El Rock Tape es un tipo de vendaje que compresiona un poquito los músculos, entonces eso es lo que me protege de cualquier lesión. Bueno y esto es infaltable, no digamos, antes de un campeonato para en tu vida diaria, es decir, esto te ayuda para rendir bien no solamente en el deporte sino en el resto de actividades que haces. Claro que sí, de hecho pues yo me coloco mis tiritas de Rock Tape y me dura tres días, entonces se me cae y me vuelvo a poner otra tirita y ahí voy con mi entreno otra vez. Claro y las vitaminas que no pueden faltar, como bien nos habías mencionado, que aparece hoy, las trajimos para que ustedes sepan qué es lo que consumen los campeones en GNC y las personas que nos representan muy bien a nivel internacional, pues sí consumen también productos de GNC porque esto les permite tener ese rendimiento que ellos necesitan, ese aporte a su cuerpo para poder dar lo que tienen que dar en un campeonato, en sus entrenamientos diarios y en su vida personal a todo nivel, porque yo creo que en los estudios, con tus amigos, o sea, necesitamos estar al 100% siempre y eso te ayuda. Claro que sí, de hecho pues no solo un deportista debe suplementarse también, una persona o una mujer que no tiene tanta actividad física es importante a veces que tomemos un poquito de vitaminas. Definitivamente, bueno, el consejo, con eso quisiera terminar, que le das tú a los papás que nos están viendo y por qué no a los jovencitos, porque muchos a lo mejor ya están en el cole, pero a lo mejor hay alguno por ahí perdido que nos está viendo, para seguir sus sueños, porque a veces uno dice, no, esto no tiene futuro, a dónde me va a llevar esto, mejor me enfoca otra cosa, o no sabemos apoyar a los grandes talentos que vienen desde pequeñitos como tú, por ejemplo. Claro que sí, pues el mensaje que yo les quiero dar es a los pequeños, a los papás, que apoyen mucho a sus hijos, pues que prueben un deporte, otro deporte, a ver en cuál se destaquen y que siempre luchen por conseguir sus sueños. Bueno, y por supuesto, para concluir con esta entrevista, recordándoles a todos ustedes que para la necesidad que se hace a usted deportista, de alto rendimiento, como María Pacheco, que hoy nos acompaña, o no, perdón, Micheo, ya te cambié el nombre, por María Micheo, es que conozco a una María Pacheco, por cierto, que le mando salud a María Micheo, que hoy está con nosotros, campeona de taekwondo también en nuestro país, en karate, ya estoy cambiando yo todo, por favor, me tenés que instruir más en todo eso, porque a veces uno nos confunde un poquito eso, pero María Micheo, ella es subcampeona de karate en Centroamérica y el Caribe, y por supuesto también en Guatemala, hoy ha estado con nosotros y recordándoles que todos esos suplementos vitamínicos para cualquier otra necesidad, usted la encuentra en GNC. GNC presentó Palabra de Mujer Yo creo que las vitaminas las necesito yo para poder enfocarme bien y saber a quién presento y a quién no. Hacemos una pausa, queridos amigos, pero Malacate sigue con nosotros muchas otras sorpresas, diferentes temas interesantes que queremos desarrollar con ustedes al volver de la pausa. No se vayan. No se vayan.